La pensé, chuchuchú Entonces, era como eso Aparte, para no hallar tanto peso Porque igual las otras cuestiones Las voy a decirle a mi papá Bueno, si va nomás Es que van a ir a Serena Pero no sé si van a ir a Coquimbo Si, porque si pasan por Coquimbo podría ser Porque le pasan como tiran las cosas y todo Pero si no, no Se les tiran para que no se tire Es que lo más probable es que Si vamos a Serena Ya no sé, no voy a sacar la chucha Ay, está hecho Me ha hecho un churri No, voy a subir mi zapato No, voy a subir mi zapato